Les traje jugo de fresa. Sé que a algunos les gusta de uva, pero no quise equivocarme y traje... Mamá, no me hagas esto. Debí traer de uva, ¿verdad? Que se diviertan, chicos. ¡Guau! ¡Qué lugar tan lindo! ¡Y mira la cama! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Las sabanas combinan con mi pijama! Oye, ¿y dónde vas a dormir tú? ¡Ahí! ¡Yo duermo! ¡Ahí! ¡Tú dormirás en el sillón! ¿En el sillón? ¡Ay, no lo sé! Tengo problemas lumbares. ¿Qué tanta basura trajiste? ¿Quién? ¿Quién lee el periódico de la escuela? ¡Yo lo leo! ¿Y es interesante? Es muy tonto. ¡Mira! Un poema del conserje Jones. Al baño no lo daño. Es ingenioso. Claro. Y lo peor. La columna de la señorita Nancy es un asco. ¡Un asco sano! Creo que la señorita Nancy da excelentes consejos. Como digas, voy a jugar baloncesto. Ah, Drake, ¿a qué hora volverás? No lo sé. En unas horas. Grandioso. Perdón. Diviértete con los balones y las canastas. Ahora es mi turno de besarte. Ahora es mi turno de besarte a ti. Ahora es mi turno de vomitar. ¿No tienes algo más que hacer? Sí, jugaré baloncesto. Pregúntale a Josh si quiere jugar. ¿Sabes? No creo que Josh sea de los que les gusta jugar baloncesto. ¡Claro que sí! Yo mismo le enseñé. Mira, lánzame la bola. ¡Sí! Piensa rápido.